Y por qué estamos tardando un poco de tiempo en este capítulo, mis hermanos, es porque este capítulo es un bosquejo para lo que viene. Juan está todavía en el cielo y desde ahí está contemplando todos estos eventos, tanto en el cielo como en la tierra. Y él está bastante atónito de ver todo lo que está sucediendo, más sin embargo esto es solamente un anticipo de lo que viene, porque cuando ya entramos al capítulo 15, mis hermanos, usted va a se dar cuenta que el asunto va a estar un poco más fuerte, va a estar más duro para la humanidad. Y luego en el 17 y en adelante se complica todo. Pero vamos a familiarizarnos con los versículos de 9 al 13. Apocalipsis capítulo 14 de 9 al 13. Vamos a leerlo. El viernes pasado hablamos sobre la caída de Babilonia y hablamos de quién es Babilonia. Babilonia, pero esto es solamente, como digo, un anticipo, porque de lo que vamos a hablar de Babilonia está en el capítulo 17. Pero a partir del versículo 9 al 12, al 13 vamos a hacerlo, tenemos la perdición de los adoradores de la bestia, que es una predicción en sí. Si usted tiene la Babilonia Scofield, va a tener eso como título. Así que lo leemos y dice, y el tercer ángel lo siguió. Note bien que este es un tercer ángel, no es el mismo ángel que está tomando acción acá. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Dos lugares nada más, frente y mano. Me imagino que va a ser siempre la mano derecha. Bueno, alguien dirá, y pastor, pero si no tiene mano, ¿en dónde? Pues en la frente, ni modo que no vaya a tener cabeza, ¿verdad? Si tiene cabeza, porque está vivo. Entonces, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a identificar? De la manera que lo está diciendo claramente. Ahora pues, hay chips que están poniendo no solamente a los animales ahí en España, sino también a los niños que se están perdiendo. Pero a ellos se lo están poniendo en las encillas, en algún sitio por ahí. Entonces, otras veces pues les cuelgan una cadenita y la cadena tiene el chip y de ahí ellos pueden localizarlos, porque son muchos los robos de niños que han sucedido en España y eso se ha calmado bastante. Recuerden que ahora están robando niños para vender los riñones y el hígado y todas las cosas que hay un negocio sucio ahí. Pero eso se va a multiplicar durante esto, mi hermano. Entonces, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también. Aquí se está dejando ver qué es lo que va a suceder con aquellos que van a adorar a la bestia y reciben en sí la marca. Tanto la bestia como la marca no pueden separarse. Todo aquel que adora a la bestia va a ser distinguido. Se va a poder identificar por esta marca. Y luego dice, él también beberá del vino de la ira de Dios. Nota bien que va a ser de la ira de Dios. Por eso Pablo nos ha dicho a nosotros, la iglesia, que nosotros hemos sido librados de la ira venidera. Quiere decir que no vamos a estar ahí ya presentes. No va a haber para nosotros ninguna opción de nada porque no vamos a estar ahí presentes. Los judíos, los israelitas serán el blanco de todo esto. Y noten bien que Satanás se quiere apropiar del pueblo de Dios. Alejándolos de Dios, poniéndolos en duda en contra de Dios. Y eso vino desde el principio. Pero qué bueno que acá los israelitas, debido a la predicación de los 144.000, están viniendo a reconocer que Jesús es el Mesías. Así que hay una copa del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Noten bien. Un vino puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Noten bien. Muchos aquí piensan de que posiblemente Dios va a estar presente en el infierno. Y que los ángeles también van a estar presentes en el infierno. Porque dice que serán atormentados delante de los santos ángeles y del cordero. Veamos nosotros qué es lo que va a estar presente entonces ahí en el lago de fuego, hermano. Ya la ira de Dios está presente en el infierno. ¿Estará Dios presente en el infierno? Sí, está presente, pero por medio de su ira. La ira ha sido derramada en ese lugar. Y todavía eso no es suficiente porque vendrá el lago de fuego. Y los que estén en ese lago de fuego estarán solamente con la presencia de la ira de Dios. Noten bien que después de esto para Dios ya no habrá ira porque vendrá un cielo nuevo, una tierra nueva. Y ya no tendrá problemas con nosotros. Ahora Dios está teniendo problemas con nosotros. Imagínense con cuánta gente Dios no está teniendo problemas ahora mismo. El Espíritu Santo tiene un trabajo más fuerte en estos últimos días, mis hermanos. Están ayudando a creyentes, animándolos, anímate, echa pa'lante, no te quedes ahí. Ve a la iglesia, lee la Biblia, ora. Júntate con tus hermanos. El Espíritu Santo está trabajando muy duramente, hermano, muy duramente. Más sin embargo, dice acá que estarán siendo atormentados. Muchos piensan que el Cordero no existe ya. O Jesús como Hijo de Dios no existe. Que todo es el Padre, 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 como solo Jesús. Pero recuerden ustedes que acá está o hay algo muy importante. Que será atormentado con fuego y azufre. Es el amte de los santos ángeles y del Cordero. ¿Quién es el Cordero para nosotros? Jesucristo. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Por las edades de las edades. Y no tienen reposo. De día ni de noche. No te ves lo que uno anda buscando es reposo siempre. Se va a dar la vueltecita por allá, uno quiere reposar. Se sale a trabajar, uno quiere reposar. Hasta después de comer, uno quiere reposar. Siempre se está buscando el reposo. Se desea tener reposo. Dios promete meternos a nosotros en reposo. Dice el salmista que cuando Dios lo salva a uno y lo llena, lo satisface. Él lo mete a uno en esas aguas de reposo. Ahora, dice acá que no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Y a su imagen. Ni nadie. No te ves la relación que hay acá. Ni nadie que reciba la marca de su nombre. Mira vez, alguien ya recibe la marca de su nombre. Por ser adorador de la bestia, hasta ahí llegó. Ya no hay salvación para esta gente. Ya automáticamente, pues, son de Satanás. Pero note bien el mensaje aquí se le está dando acá. Se le está dando al pueblo de Israel este mensaje. Directamente, está animando a los israelitas a que no se dejen poner la marca ni adorar a la bestia. Porque él no es el Mesías. Él no es el Rey de Reyes. Ese es el asunto acá. No se dejen ustedes engañar. Porque si no, ya no van a poder adorar al verdadero Mesías. No todos los israelitas se van a salvar durante esta tribulación. Ahora, Israel como nación, se va a salvar. Se va a salvar porque ya no va a ser, o no va a estar bajo el mandato del anticristo. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios. Note bien. Son dos cosas que aquí guardan ellos. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Se da cuenta? Nosotros hermanos estamos guardando lo que es la doctrina, la enseñanza y Pablo le llama la ley de Jesucristo. Porque este evangelio es de gracia, no es de obras. Pero ellos tienen que vivir todavía bajo los mandamientos de Dios. Ellos tienen que saber muy bien que deben de comportarse como israelitas, donde quiera que estén. Porque aquí hermano, y yo ya lo que voy a decir, aquí en este periodo se terminó el tiempo de la gracia. Desde el momento que la iglesia está arrebatada, se terminó el tiempo de la gracia. Ahora viene el tiempo de que tienen que ser salvos por obra. ¿Cuáles son las obras que ellos tienen que tener más sobresalientes? La obra de no dejarse sellar. De guardar los mandamientos de Dios, porque ellos se van a identificar como verdadero pueblo de Dios, guardando los mandamientos. Pero hay algo más que los judíos no tienen ahora mismo, los que no conocen a Cristo, los que rechazan a Cristo. Y es la fe. ¿Saben por qué nosotros somos salvos? Por la fe. La fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos acá van a tener la fe. ¿Pero la fe de quién? La fe de Jesús. No la fe de Moisés. No se menciona aquí a Yahvé o Yahweh o Adonai. Nota bien que se menciona directamente el nombre de esa persona que nació ahí en Belén. El nombre de Jesús. Cuando Pedro y Juan fueron a la iglesia, encontraron el cojo, lo sanaron. ¿Pero en qué forma lo sanaron? En el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Ahora el nombre de nuestro Señor es Jesucristo. Pablo le llama nuestro Señor Jesucristo. Es el nombre con que Pablo lo presenta. Ahora, cuando Pablo le presenta a Jesucristo, a los judíos, él le llama Jesús. A Pablo hay que conocerlo muy bien, la astucia que tiene. Entra a una cenagoga. Él no le va a decir Jesucristo. Él le dice, ustedes rechazaron a Jesús. ¿Por qué dice Jesús? Porque él quiere referirse al humano. Quiere referirse a aquel que anduvo por las calles polvorientas de Galilea. Quiere referirse a aquel que fue crucificado. Y que fue resucitado. Pero cuando él habla, ya en una teología más profunda y directamente a la iglesia, le dice, o lo llama Jesucristo. ¿Se da cuenta? Por eso, en Efesios capítulo 5, él dice que le demos gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por esa causa, yo oro y doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? O sea, que aún hasta para eso hay que tener problemas. ¿El día que usted vaya a arrepentir un demonio? No solamente diga, te arrependo en el nombre de Jesús. Porque hay muchos Jesuces ahora. Y en ese tiempo también había muchos Jesuces. Por eso, Pablo pudo identificar al Jesús, a quien ellos estaban tomando como el medio para liberar a este cojo de su enfermedad. Y dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Deben entender, este es el individuo. Esta es la persona que yo te estoy presentando y esta tiene poder. Entonces, no tenía revelación en ese tiempo. Así que todos tenían que conocer a Jesús como Jesús. No había revelación. Tenían que conocerle como el Hijo de Dios. Pero más allá no podían conocerlo. No podían conocerlo porque ahora nosotros lo conocemos como el Cordero. Nosotros lo conocemos como Jesucristo. Nosotros lo conocemos como el Resucitado. La segunda persona de la Trinidad. No tiene bien que los israelitas, ellos solamente creen en un solo Dios y ellos no creen en la Trinidad. Nosotros creemos también en un solo Dios entre divinas personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque así es la revelación progresiva. Esa es la revelación progresiva. Quiere decir que no podían ellos pensar en la manera en que ahora el Evangelio ha revelado a Dios a nuestras vidas. Por eso es que ahora nosotros tenemos una oración de una forma diferente. Antes los judíos cuando oraban y los israelitas se iban al Padre y decían Padre, Señor de los cielos y la tierra, Creador. Tú que liberaste a Israel abriendo el Mar Rojo con tu poder. Tú que hiciste que tu pueblo conquistara esas tierras y empezaban a recordar cosas poderosas. Pero ahora, ¿cómo vamos nosotros con Dios? ¿Vamos a orar de esa manera llamándole la atención? No. ¿Venimos en el nombre de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje ahí en San Juan capítulo 16. Que quiero que usted lo lea conmigo. Y versículo 23. Ahí va a estar ese pasaje. San Juan capítulo 16, versículo 23. Y el 24. Noten bien que Cristo le está hablando a israelitas, a hombres que han vivido bajo la ley. En aquel tiempo, no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto, digo que todo, cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Vea usted la garantía que hay. Pero vea versículo 24. Hasta ahora. Porque ellos no practicaban eso. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. ¿Será que Pedro, Juan y todos los demás oraban? Claro que sí. Oraban. Pero no oraban de esta manera. Ellos estaban acostumbrados a orar. Estaban muy acostumbrados a orar. Pero la manera en que lo hacían era muy diferente. Pero ahora Cristo les cambia en sí el método de la oración. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, cuando nosotros venimos a orar, ¿a quién oramos, hermano? ¿A quién oramos? Oramos a nuestro Padre Celestial. A nuestro Padre Celestial. Así es la Biblia, ¿verdad que sí? Que oremos a Él. ¿En el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esa es la teología fundamental que nos dejó Jesús. Ahora, ¿será que los apóstoles oraban de esa manera? ¿O oraban a Jesús? ¿Qué dicen ustedes? Cuando ellos oraban, oraban a Jesús directamente, oraban al Padre. ¿Oraban al Padre? Pensemos en Hechos capítulo 4. Leyéndolo rápidamente. Se me vino este pasaje para que nosotros, hermano, estuviésemos sabidos de cómo debemos de orar, porque recuerde que lo que sucede es que el que conoce a Jesús no va a ser engañado fácilmente. Los apóstoles Pedro y Juan estaban siendo interrogados por Sanedrín y les prohibieron que hablasen en el nombre de Jesús. Y dice en el versículo 23, de Hechos capítulo 4. Y puestos en libertad. Ustedes tienen que poner mucha atención a esto. No voy a explicar nada, solamente lo voy a leer, pero para que usted vea dónde está realmente lo que estamos diciendo. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz de Dios, a Dios, y dijeron. ¿A quién alzaron su voz? A Dios. Noten bien que Lucas escribe este libro. Y Lucas sabe muy bien que cuando se menciona a Dios se está refiriendo al Padre. Por eso Pablo dice, Dios y Padre. Él relaciona al Padre con todo lo que es Dios. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Noten bien la costumbre que había, ¿verdad que sí? Vea cómo se introducen ellos ahí. Están orando ahí en el nombre de Jesús. Están adorando a la manera en que ellos practicaban la oración. Pero oiga bien cómo cambia el asunto. Y luego sigue diciendo el versículo 25. Por boca, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas que están en el Salmo 2? Sigue leyendo así, el 27. Porque verdaderamente, ¿ya le dimos al 26? No, no le dimos al 26. Le decimos al 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. Y contra su Cristo. Contra tu ungido. Se juntaron en uno contra el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Porque al principio dicen, soberano Señor. ¿Verdad que sí? Se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto pues ya es una profecía. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. ¿A quién están orando? ¿A quién están orando? Al Padre. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. A quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. El 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora Señor. Y ahora Señor. Están hablando Dios. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes. Mientras extiendes tu mano para que sean sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa es la oración que Cristo les enseñó. Esa es la oración que Cristo les enseñó a ellos. Por eso ahora ellos están orando de esta manera. Pero vean lo que pasa más adelante. Cuando hubieron orado. Cuando hubieron orado. Esa es la aprobación de una oración tal como Dios quiere que se haga. Cuando hubieron orado. El lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que ahí hay tres. ¿Verdad que sí? Está el Señor. Está el Hijo de Dios Jesús. Y está el Espíritu Santo. No solo Jesús niega en todo esto. Ellos le dan otra explicación que confunde a la gente. Por eso hermano. Subraya lo que está en Efesios capítulo 5. Que. Ahí Pablo recomienda también en el versículo. Los versículos 19 y 20 dice. Hablando entre vosotros con salmos. Con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor. En vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo. Oiga bien como Pablo le llama. Al Dios. Y Padre. En el nombre de nuestro. Señor Jesucristo. Que tremendo hermano. Esto pues. Es algo que los judíos ya no lo sabían. Pero. Durante la tribulación. Los judíos. No solamente van a guardar los mandamientos. Ahora. Vaya y pregúntale a un judío. Pregúntale a un judío. En qué forma él puede llegar al cielo. Y le va a decir. Guardando los mandamientos de Dios. Nos han dado. Dicen ellos. 613 mandamientos. Que tenemos. Nosotros que cumplir. Pero. Ellos están. Completamente. Errados. Porque están. Están. Despreciando la fe. Pero. Durante la tribulación. Entonces. Los que van a ser salvos. Son los que guardan. Los. Que tienen. Esa paciencia. Y los que guardan. Los mandamientos de Dios. Y la fe. De Jesús. Esto no es para la iglesia hermano. Porque aquí no hay. No hay tiempo de gracia. Démosle gracias a Dios. Que estamos en el tiempo de gracia. Porque ahorita mismo. Cada uno de nosotros. Tenía que traer. Un chivito. Un corderito. Y el más pobre. Por lo menos. Dos palomillos. Dos palomas. Para que pueda venir. A ofrecer. Un sacrificio. Pero ya Cristo. Lo pagó todo por nosotros. ¿Cuántos oramos a Dios por eso? Y luego dice. En el siglo 13. Oí una voz. Que desde el cielo. Me decía. Escribe. Bien aventurados. De aquí en adelante. Los muertos. Que mueren en el Señor. Si dice. El Espíritu Santo. Si dice. El Espíritu. Descansarán. De sus trabajos. Porque sus obras. Con ellos. Siguen. No entender hermano. Que. Muchos van a morir. En ese tiempo. Muchos. Entonces. Lo que hemos visto acá hermano. Es que. Juan dice. Si alguno adora. A la bestia. Y a su imagen. Y recibe la marca. En su frente. O en su mano. Es algo. Que tiene que ver. Con. Esa conexión. Entre adorar. A la bestia. Y a su imagen. Y recibir la marca. En su frente. O en su mano. Derecha. Ahora. Déjame decirle algo. Nadie. Por casualidad. O por accidente. Va a recibir esta marca. Nadie. Va a ser una. Voluntad. Que va a salir de esta persona. De rechazar. A Jesús. Y adorar. La bestia. La voluntad del hombre. Siempre. Está pendiente hermano. Está siempre. Este. Conectada a sus hechos. Es que no lo sabía. Usted sabe que. Cuando alguien hace algo malo. Y. Es descubierto. Dice. Es que no lo sabía. Es que. Estaba borracho. Dice el borracho. No. Que. Ayer me tomé. Tres pastillas. Y me pusieron todo loco. O sea. Siempre andan buscando. Una. Una excusa. Pero no quieren. Involucrar su voluntad. No quieren decir. Yo lo hice. Deliberadamente. Yo opté por hacerlo. Ahí está el problema serio. Acá hermano. Porque muchos. No quieren. Reconocer. Y sabe cuando es que. Usted recibe perdón de Dios. Cuando usted reconoce. Que lo que usted hizo. Lo hizo voluntariamente. Nadie. Lo atacó. Nadie lo forzó. Nadie. Nadie. Simplemente. Porque. Ese pecado. Que se hizo. Fue voluntariamente. Entonces. Uno tiene que ver. Ante Dios. Señor. Voluntariamente. Pecado contra ti. No le quiero echar la culpa a nadie. Voluntariamente. Pecado contra ti. Y yo te pido perdón. Y es ahí. Y es ahí donde se recibe. El perdón. ¿Se da cuenta? Porque. Es el verdadero arrepentimiento. Y esto hermano. Es lo que a uno le trae. La salvación. Porque. Dígame usted. ¿Quién de nosotros. Podrá decir. Como dijo Jesús. ¿Quién de ustedes. Me señala a mí de pecado? ¿Podemos decir nosotros eso? ¿Quién de vosotros. Me señala a mí de pecado? Le dijo a todos los judíos. Estaban ahí. Y nadie podía. ¿Y sabes qué le dijeron? Algunos atrevidos por ahí. Le dijeron. Pues tú tienes demonios. Tú tienes demonios. Y luego apareció otro grupo por ahí. Diciendo. Tú eres samaritano. Tú eres samaritano. Y tienes demonios. Otros aparecieron por ahí. Tú eres un comilón. Comes mucho. Mucho. Y dice Jesús. Bueno. Juan. El bautista. No comía. Ni bebía. Y le decían que estaba. Endemoniado por eso. Y yo que como y bebo. Ahora me están llamando. Comilón o comelón. Bueno. La Biblia dice comilón. Pero oiga bien. Eso. Es. Es algo que la gente. Pues siempre lo hace. Para ellos sentirse santificados. Es que yo no soy como tú. Tú eres esto. Tú eres otro. Yo no soy como tú. Entonces. Sienten un alivio. Como un cierto alivio. En su conciencia. Pero el verdadero cristiano. Que tiene el Espíritu Santo. Sabe muy bien. Lo que dijo Jesús. Mira. No te estás fijando. En. La. Mota. En la pajita. En la basurita. Que tiene tu hermanito. Ahí es su ojo. Fíjate más bien que. Tú tienes una bigota. Tienes una bigota. Imagínese. Una bigota. En el ojo. Eso. Lo. Pone a uno. Totalmente ciego. Pero. Usualmente. Los que tienen la bigota. Son los que ven. La mota. Pero están. O en la paja. La basura. ¿Por qué? Porque. Están adivinando. No saben nada. No saben si aquello es cierto. No. O sea. Jesús dice. Si ustedes. Me pueden condenar. Háganlo. Háganlo. A ver. Qué pecado. Usted me señala. Pero usted. Cree que Jesús. Quedó. Sin ser señalado. Por esta gente. Siempre. Quedó. Siendo señalado. Que hasta lo crucificaron. Hasta lo crucificaron. Terrible esto. Y aún. Después de resucitado. Todavía. No creían en él. Y perseguían. A los suyos. Entonces. Nadie por casualidad. O accidente. Recibirá la marca. Hay una conexión. Directamente. Entre. Adorar a la bestia. Y la marca. Que va a tener. Puede que. Reciba la marca. Y sea visto como algo inocente. Por aquellos que mueren en la tierra. Quizá. Para ellos. No sea más que un simple juramento. De alianza. De devoción al anticristo. Y su gobierno. El diablo. Hermano. El diablo. Lo que va a hacer. Es que va a engañar. Va a engañar. Usted sabe que hay gente. Que firma papeles. Porque los engañaron. Y estaba ahí comprometida. Su casa. El carro. Todo estaba comprometido ahí. Los engañaron. Le hicieron saber cosas. Y así va a pasar con esta gente. También que está ahí. Ellos. No comprenderán. Comprenderán a plenitud. Lo que va a ser. El poder de la bestia. Y el engaño. Diabólico. Que va a cubrir. Toda la tierra. Por eso dice. Juan. Este. Va a ser. Un número. Que se tiene que tener. Sabiduría. Para no. Dejarse poner. Esa marca. Y la sabiduría. Lo van a tener. Aquellos nada más. Que. Reconozcan. Que Jesús es el Mesías. Era lo mismo. En los primeros siglos. Del cristianismo. En donde. Quemaron una pizca. De incienso. A la imagen de César. Y decir. Que César. Es señor. Era un inocente. Acto. Deber. Cívico. Para los antiguos. Paganos. Veamos. En Corea del Norte. Cómo está el asunto. Si. En Corea del Norte. No tienen. La foto. De ese. Cómo se llama. Cómo. King. John. Un. Es tremendo. Esa. Estaba que estaba hablando en lengua de ustedes. Miren. Si no se tiene una. Una foto. De esa. Persona. En cada casa. Porque. Siempre. Van. Van. A. A inspeccionar. Cómo está el asunto. Y la tienen que tener. Bien. Guardadita. Protegida. Bien. Limpia. Si la encuentran. Una basura. Pobrecita. Esa gente. Pobrecita. Ellos. Guardan. Mejor eso. Que nosotros. La Biblia. ¿Verdad? La Biblia. Toda. Empolvada. De la casa. Abandonada. Por ahí. Imagínate. Que Jesús. Llegue. De repente. Yo vengo a ver. Cómo tienen. Mi Biblia aquí. ¿Dónde está? Pues no la encuentro. Señor. Yo recuerdo que la puse por ahí. En algún sitio. Bueno. Ahora. Esta gente adoraba. A los Césares. Los adoraba hermanos. Pero. Ellos pensaban. Que era un deber. Cívico. Algo. Y eso es lo que. Lo que pasa ahora. Hay una. Un engaño terrible. El propósito. De esta advertencia. Es de alertar. A los. Potenciales. Adoradores. De la bestia. A la final. Y total destrucción. Si adoran. A la bestia. Y a su imagen. Y para animar. A los santos. A permanecer. En su. Fidelidad. En Mateo. 10. 28. Dice. Y no temáis. A los que matan. El cuerpo. Más el alma. No pueden matar. Teméis más bien. Aquel que puede. Destruir el alma. Y el cuerpo. En el infierno. En el antiguo testamento. Hermano. Este. O ahí en el antiguo testamento. El número 666. Aparece solamente. En cuatro versículos. Cuatro versículos. Y el primero está ahí. En primera reyes. Capítulo 10. Versículo 14. El segundo. Aparece en segunda crónica. Nueve. Pero es lo mismo. Solamente que. Se repite. Noten bien lo que dice ahí. En primera reyes. 10. 14. El peso del oro. Que Salomón. Tenía de renta. Cada año. Era que. 666 talentos de oro. Mira que tremendo. 666. Yo estaba viendo. Un video de un. Escolar. Que se dedica. Especialmente. En la Biblia. King James. En inglés. Es. Bueno. Obviamente. Pero. Lo que quiero decir. Es que. Él. Estaba. No usando. En sí. El. 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 La Biblia. Diciendo. Que esa Biblia. Está. Más cerca. En. Sus datos. Que cualquier otra Biblia. Una Biblia tan perfecta. En comparación a otras. Y habla de las otras Biblia. Que han venido. Que. Están completamente corruptas. Que hay que tener mucho cuidado. Más sin embargo. Hay una King James. Que ya está también corrupta. Las nuevas versiones. Que están saliendo. Este. Que. Le llaman. Revisadas. ¿Verdad? Pero. Hay que tener cuidado con eso. Él. Este. Tiene ahí. Un programa especial. Que calcula. Este. Cuántas veces aparece. La palabra Jesús. En la Biblia. O en el Nuevo Testamento. Que calcula. Cuántas veces aparece. Este. Nombre. Con esta acción. Cuántas veces aparece la palabra serpiente. Verdad. Que es. Bastante. Este. ¿Cómo puedo decir? Completo. Pero que. Le da. En sí. Todas las. Las. Los nombres. Las veces que aparece ahí. Bien. Coordinadamente. Con sus textos. Y. En cuántos textos aparece. Ahora. Él. Puso. A Salomón. Puso. A. Este hombre. A Donicam. Los que tienen el 666. Y. Puso también la palabra bestia. Puso la palabra. 600. Puso la palabra. 60. O el número. O sea. Bueno. Sí. Es en palabras. Porque así lo tiene la Biblia. Y puso. La palabra. Del número. 6. Todo ahí. Y se sorprende. Que cuando. Este. Genera aquello. Eso. Aparece. 666. Veces. En toda la Biblia. Imagínense. 666. Veces. Y si nosotros. Leemos acá. En primera ley. 10. 14. El peso del oro. Que Salomón tenía. De renta. Cada año. Era de. 666. Talentos de oro. Pero ahora veamos. En Edras. Capítulo 2. Versículo 13. Aquí está. A Donicam. Uno que regresa. De la cautividad. La ciudad de Babilonia. Para que vea usted. Qué tan preciso. Es aquello. Que. Este hermano. Pues. Está. Logrando. De. Este programa. De. La Biblia. Este. King James. Que él está usando. Y luego dice. En Edras. 2. 13. Los hijos. De. Adonikam. ¿Cuántos fueron? 666. Fueron los hijos. De. Ese hombre. Si fue. Multiplicador. Usted. Y. Imagínese usted. 666. Bueno. Es que lo que sucede acá. Es que. La palabra hijo. No se debe tomar. Directamente. Como que si él fuera el padre. ¿Verdad? Sino que. Ahí hay nietos. Binietos. O sea. La descendencia. Todos los que vienen de él. De su casa. Ahora. Ahí en Nehemiah 7.18. Dice lo mismo. Pero Nehemiah le aumenta a uno. Dice 667. El punto es de que. La otra vez que se. Aparece. Este número. Es en Apocalipsis 13.18. Donde dice. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento. Cuenta el número. La bestia. Pues el número. Pues es número de hombre. Y su número es. 666. Que tremendo. 666. Algo. Hermano que. El hombre. No va a lograr descifrar. Hasta que esté presente ahí. Pero nosotros no queremos estar presentes ahí. ¿Cuántos queremos saber. El verdadero significado del 666? No, no, no. Usted y yo tenemos que estar presentes ahí. No queremos estar presentes. Si alguno adora a la bestia. Y la imagen. Entonces recibe esto. Está acá. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Aquellos que adoran al anticristo. Son forzados. Oye bien. A beber el vino de la ira de Dios. O sea. Los que adoran al anticristo. Yo dije que para adorar a la bestia. Tiene que ser voluntariamente. Nadie va a ser forzado. Pero el que adora al anticristo. Va a ser forzado a beber el vino de la ira de Dios. No va a haber escape. Esta copa de la ira de Dios es como un vino sin diluir. Mezclado con especias para hacerlo aún más fuerte. Puro. La idea de que Dios tiene la copa de la ira. La cual hace que aquellos bajo el juicio la beban. Está expresada más de 13 veces en la Biblia. Por ejemplo tenemos el Salmo 75.8. Y Jeremías 25.15. Esta es la idea detrás de la copa de Jesús. Usted sabe que Jesús estaba en Gesamaní. Y que él decía a su padre. Si es posible. Que pase esta copa de mí. Pero Jesús voluntariamente tomó la copa de la ira del Padre. La cual nosotros merecemos. Aquí los enemigos de Jesús no tienen elección. Son forzados a tomarla. Pero que bueno que nosotros hermanos. Hemos sido librados por Cristo. Salmo 75.8 dice. Porque el cáliz está en la mano de Jehová. Y el vino está fermentado lleno de mistura. Y él derrama del mismo hasta el fondo. Lo apurarán y lo beberán todos. Los impíos de la tierra. Normalmente la gente agregada. O sea agregaba agua al vino. Para diluirlo en los días de Juan. Pero Dios no va a suavizar nada a este castigo mi hermano. Dios va a venir con toda su ira. Dice que verán del vino de la ira de Dios. Del cáliz de su ira. El vino en la copa está asociado con la ira. La antigua palabra griega timos. Que describe una ira apasionada. La misma copa también está asociada con la indignación. La antigua palabra griega orge. Que se refiere a una disposición establecida. La antigua palabra griega orge. La palabra común para hacer referencia a la ira de Dios en el Nuevo Testamento. La antigua palabra timos. Es utilizada once veces. Y diez de las once. Es utilizada en Apocalipsis. Mire que importante es esto. Diez de las once veces que se menciona en la Biblia. Es utilizada en el libro de Apocalipsis. Usualmente la ira de Dios hacia los pecadores no estalla en contra de ellos. Es simplemente su disposición establecida en contra del pecado y la injusticia. Pero en el libro de Apocalipsis. El cual claramente describe el juicio final de Dios. El término de una ira apasionada es utilizado más seguido. Yo quiero decirles algo acá a ustedes. Y es que la palabra ira que está acá. Apocalipsis es una palabra que aparece once veces. Y diez de estas veces aparece en Apocalipsis. Pongan atención a esto. Lo que quiere decir esto hermano es que si diez veces de las once aparece en Apocalipsis. Quiere decir que nosotros vamos a estar libres de la ira de Dios. ¿Por qué razón? Porque no vamos a estar en la gran tribulación. Y esto es una gran verdad. La bestia matará a la gente que no la siga y la adore. Pero los que adoran a la bestia recibirán un peor juicio de parte de Dios. Apocalipsis 3.15 dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todos, a todo el que no la adorase. Miren que tremendo. Va a haber muerte para aquel que no adore la bestia. Ahora déjeme decirle a usted algo. El gentil, el que no es judío, el que no es israelita, no va a tener fuerza. No va a tener fuerza para resistir esto. Porque el punto aquí es el reino mesiánico. El punto aquí es el Mesías. El punto aquí es el Rey. Ese es el puesto que la bestia le quiere quitar a Jesús. Porque la bestia sabe que Jesús viene a reinar mil años a esta tierra. Y los israelitas lo están esperando. Ellos están esperando al que venga a librarlos. Ellos van a estar siendo perseguidos. Pero los gentiles no van a poder resistir esto. Por lo tanto, hermano, ¿qué gentil no va a querer adorar la bestia? Si ahora mismo, que estamos en el tiempo de la gracia, ya están adorando. Ya están apartando la verdad. Ya no hablan de Jesús en los cantos que cantan los cantantes cristianos. Ellos ya no mencionan al Espíritu Santo. Ya no mencionan nada. Ellos ponen palabras neutrales. Porque andan atrás de lo material. Y eso está profetizado. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche. Este pasaje enseña varias verdades importantes sobre el infierno y el destino eterno de los condenados. Y dice así, porque yo estoy seguro que a ustedes le han hecho preguntas acerca del lago de fuego, del infierno, que cómo Dios los va a dejar ahí abandonados a todos. No tienen que llevar a estar en espíritu de mi cuerpo. Supongamos que nosotros todos no creímos en Jesús y que ahora mismo resucitamos nosotros. Salimos del infierno para estar frente al juicio del diámetro blanco. Y nuestro nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Entonces, todos nosotros íbamos a ser arrojados al lago de fuego. Así como estamos. Digamos que ya estamos resucitados. Cuando el que muere en Cristo resucita, va a resucitar con un cuerpo transformado. Pero el pecador va a resucitar con un cuerpo no glorificado, no transformado. Sino que así, simplemente, el humano otra vez. Y va a estar en el lago de fuego para siempre. Quiere decir que va a ser un fuego literal. Va a ser un fuego espiritual. Un fuego que va a quemar su conciencia. Todo su ser. Entonces, será atormentado con fuego y azufre. Esto muestra que el sufrimiento del infierno es un verdadero tormento. El cual es doloroso y repulsivo. La moda moderna de prescribir del infierno no tiene fundamento en el apocalipsis. La manera en que ahora lo están presentando. Delante de los ángeles y del cordero. Esto muestra que Dios no está ausente del infierno. Él está allí. En toda su santidad y juicio justo. Aquellos que están en el infierno desearán que Dios esté ausente. Pero no lo estarán. ¿Por qué van a desear ellos que Dios esté ausente del lago de fuego? ¿Por qué creen ustedes? Que ellos van a desear que Dios esté ausente. Porque ¿qué es lo que hay ahí en el lago de fuego ahora derramado? La ira de Dios. No te queremos aquí. Tú eres para nosotros ira. Pero se dan cuenta ahora que nosotros queremos que Dios esté presente con nosotros. ¿Por qué? Porque nos está dando amor. Pero si Él nos estuviera dando ira. ¿Qué diríamos a Dios? Vete Señor. No te quiero. Pero como nos está dando amor. Los frutos del Espíritu. Dones. Nos está bendiciendo hermano. Espiritualmente. Queremos a Dios. Queremos que Él esté con nosotros. Cuidémonos. Cuidémonos. Para que no lleguemos. a este punto donde tengamos que decir al Señor que se salga. Que no lo queremos. Es incorrecto decir que el infierno estará vacío de la presencia de Dios. Algunos pues están muy de acuerdo con esto. Pues de lo que estará vacío es de su amor. La presencia de Jesús estará allí. Pero solamente la presencia de su santa justicia. Y su ira en contra del pecado. Pero oigan bien que dice que el humo de su tormento sube por los siglos. De los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche. Aquellos que adoran al anticristo. Y reciben su marca. Soportarán esta ira e indignación por la eternidad en el infierno. En el lado de fuego. Aquí el hecho del tormento eterno es claramente declarado. Por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? Para siempre. Si las únicas consecuencias del pecado estuvieran en esta vida. O si la penalidad por el pecado fuera temporal. Entonces los pecadores astutos le habrían ganado a Dios. Pero por los siglos de los siglos. Literalmente por las edades de las edades. La expresión es una expresión que tiene que ver con la eternidad. Permita a Dios que los hombres hablen y piensen en cualquier momento y lugar sobre el infierno y el lago de fuego. Sobre esa eternidad extrema que ellos no serán capaces de evitar ni de soportar. Seguramente una buena forma de escapar del infierno es pasar un tiempo en el infierno con nuestras meditaciones diarias. Así dijo un escritor, un predicador llamado Tzá. Hay gente que ha dicho que se ha ido al infierno al morir. Yo estoy allá por el infierno, estoy por allá. Y me estaba quemando. Señor. Y yo escuchaba también las voces. Y mencionan otros que ellos conocieron que están ahí. No, y ahí lo vi gritando y estaba llorando y estaba en un tormento. Y Dios me dijo, te voy a sacar para que sepas que venir a este lugar es un tormento total. Y dando su testimonio. Que sea cierto, quién sabe. Pero bueno, haya ellos, ¿verdad? Con su testimonio. No, pero que el infierno existe, existe hermano. Mi abuelo tenía a su hermano que era más incrédulo que otra cosa. No creía en Dios, no creía en nada. Dice, mi abuelo lo desmarcalizaba. Mira, acepta a Cristo, hombre, Cristo te ama. Hay gloria y hay infierno, le decía mi abuelo. Hacen esas palabras. No, yo no creo en eso. No creo en eso. Eso del infierno y eso de la gloria son idealismos. El hombre se lo ha inventado. Bueno, llevó la hora de la muerte. Y estaba ahí, en la cama, todo enfermo. Y de repente como que se moría, rezaba o algo pasaba. O veía cosas. Y decía, llamaba a mi abuelo y le decía, ¡Tono! Llegaba mi abuelo. Ajá, ¿qué pasó? Hay infierno, Tono. Hay infierno. Y al rato, ¡Tono! Llegaba mi abuelo. ¿Qué pasó? Hay gloria, Tono. Hay gloria. Dios le estaba haciendo ver las dos cosas. Gloria y infierno, en la hora de la muerte. Bueno, en la hora de la muerte usted sabe que usted trasciende. Usted, hay quienes aseguran que cuando se estaba muriendo, porque no se fueron, sino que regresaron a la vida, vieron a sus familiares que llegaron a saludarlo. Que llegaron ahí a ver y a llevárselo, no sé. Pero el punto es de que, que él estaba viendo la gloria y estaba viendo el infierno. Hermano, Dios quiere que cuando nosotros estemos muriéndonos, que veamos la gloria de Dios. Sí, porque, hermano, hay gente que cuando se está muriendo, mira demonios. Sí, mira demonios. Ellos ven los demonios que llegan por ellos. Y están terribles, agonizando. Hay gente que agoniza, que no se puede morir. Otros ven gatos negros. Ven gatos negros. No sé qué otra. Serpientes. Y otros se ponen, se atormentan psicológicamente y empiezan a decir malas palabras. Siendo cristianos. Estoy hablando de aquellos que han venido a la iglesia. No, los cienpillos allá, pues allá, ya saben ustedes cómo son. Gente que ha venido a la iglesia, que ha estado en la hora de la muerte. Dicen unas palabras feas. Se desesperan y maltratan. Y todo lo que es la carne, que como que sale. Como que sale. Tremendo eso. Entonces, hermano, Cristo dijo que había un rico que murió. Y no dice nada más. Dice que fue llevado. O sea, apareció en el infierno. Ahí apareció. Pero hubo un pobre que murió, amado Lázaro. Y se lo llevaron, ¿quiénes? Los ángeles. Y menciona hasta el nombre de Jesús. Lázaro. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Quién se llevaría entonces al rico? Porque ahí no dice que los ángeles se lo llevaron. Tuvieron que haber sido los demonios ustedes. Los ángeles negros. Ya reviví el pensamiento de los ángeles negros, ¿verdad? Ya, ve. Pero yo termino, hermano. Termino. La bendición de los santos, aún en medio de la gran tribulación, es real también. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. No te viven muertos que mueren en el Señor, los que se van a dejar matar por no adorar o no querer adorar la bestia, ni ponerse la marca. Eso es valentía, hermano. Es que el pueblo judío tiene un carácter bravo, usted. El pueblo israelí tiene un carácter bravo. Y ahora que van a estar bajo el poder de Dios ahí, hermano. Porque ahí se va a cumplir todo lo que los profetas como Isaías, como Zacarías, los profetas menores, profetizaron acerca de esto. Ahí se va a cumplir todo. El Espíritu Santo ya no estará trabajando como trabaja ahora con la iglesia. Está trabajando con ellos como trabajaba en el Antiguo Testamento. Noten bien que el Espíritu Santo ya no va a estar dando dones y que ministerios y que aquel va a ser pastor, que el otro va a ser diácono, nada de eso. No habrá iglesia. La iglesia ya se fue con Cristo. El Espíritu Santo estará trabajando únicamente con el pueblo de Israel de una forma especial. Que así como venía sobre Sansón y Sansón tenía fuerza para vencer a los ministerios, así también el Espíritu Santo vendrá sobre el pueblo de Israel y ellos tendrán una fuerza tremenda para poder resistir a la presión de adorar la bestia y ponerse la marca. Y luego dice aquí entonces, aquí está la paciencia de los santos. Podemos fácilmente contrastar el descansarán de los santos con el tormento continuo de los impíos, que va a estar ahí en Apocalipsis 14.11. El descanso viene por la paciencia y fidelidad a Dios y su palabra, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Solo podemos imaginarnos qué valor y consuelo este pasaje les dará a los santos en la batalla, a esos perseguidos durante la gran tribulación. Claramente Dios quiere animar a su pueblo para que se mantenga firme en los tiempos de prueba, enfocados en la bendición y la recompensa que les espera en la eternidad. Por eso dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Esta es la única muerte gloriosa. Ellos mueren por la causa de Dios. Mueren bajo la sonrisa y aprobación de Dios. Mueren para vivir y reinar con Dios para siempre. Sus obras con ellos siguen. La paciencia y trabajo de estos santos es recordado en el cielo. Nuestras obras para el Señor se van con nosotros al cielo, dando dignidad y significado a todo el trabajo que se hace en la tierra. Dios no salva a nadie por sus obras, pero sí nos recompensa por nuestras obras, ya sean buenas o ya sean malas. Nuestras obras son como las latas atadas a la cola de un perro, dijo alguien. No podemos alejarnos de ellas. Ellas nos seguirán al tribunal Bema, al juicio de Cristo. ¿Usted cree que va a llegar vacío allá al Bema usted? Gracias, Señor, porque estuve aquí en la tierra, allá en la tierra y tú sabes, me ayudaste mucho, gracias. No, 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 gracias, no. Dame cuenta de todo lo que hiciste. Tráeme para acá tu portafolio. Usted le va a tener que llevar su portafolio. Ahí está Jesús, vamos, está Jesucristo, cordero, como se llama Apocalipsis. Y ahí va a estar todo, hermano, su reporte. Señor, mira, fui diácono de la iglesia. Fui diaconisa, Señor. No, yo cantaba. Yo dirigía el devocional, Señor, mira. En los cultos yo llegaba muy contento, muy feliz, Señor. Estoy ahí. Ahí va a haber de todo usted. Le va a decir, hermano Jorge, yo estuve ahí en los aparatos de sonido. Ahí estuve. Pero, ¿sabe lo que Dios va a pedir? Si aquello se hizo de corazón o no. Eso va a pedir. Porque vamos a ser pasados frente a nuestros ojos como una película de toda nuestra vida. Desde que nacimos hasta que morimos en esta tierra. Ahí vamos a estar viendo, hermano, a nosotros mismos cuando estábamos en la iglesia. ¿Cómo estábamos en la iglesia? ¿Estábamos alabando, glorificando? ¿Estábamos haciendo otra cosa? ¿Nuestra vida cristiana allá en la calle? ¿Cómo fue? Todo, todo va a aparecer ahí, hermano. Todo va a aparecer. Más sin embargo, déjeme decirle. El juicio Bema no es para condenar al lago de fuego. No es para condenar al infierno. Es para recompensas. Recompensas. Usted sabe que los 24 ancianos recibieron coronas. Se llaman coronas de vencedores. Y cuando quisieron adorar, se quitaron sus coronas y las pusieron ahí frente al trono de Dios. Porque sin esas obras que van a representar esas coronas, no vamos a poder adorar a Dios. Así que, ellos mueren. Pero sus obras, con ellos siguen. Así que, hermano, llevemos un portafolio bonito al Señor. ¿Verdad? Un portafolio donde podamos decirle a Él lo que hicimos. Y dice Pablo que aquello se va a ver si es en verdad oro, plata o piedras preciosas. Si se lleva algo chueco, puede ser madera, heno u hojarasca. Que no sirvió para nada. Para nada. Ustedes, hermano, vayamos nosotros, confiados en el Señor, paso a paso en nuestra vida. Y estar preparado para el arrebatamiento de la iglesia. Porque Cristo viene pronto por una iglesia. Sin manchas y sin arrugas. ¿Cuántos hicimos un aleluya, mis hermanos?